Saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en Puerto Rico y muy bien, este video también funciona perfectamente para nuestros amigos de Estados Unidos y aquí me llegó esta notificación de la página de Hot Topic para los amantes como yo de los Funko Pops a un 50% de descuento y yo no quiero quedarme con la duda para ver cuáles son los Funko que tiraron en especial miren, yo no colecciono todos, todos, pero hay 169 artículos que están en este descuento del 50% yo voy a poner aquí un filtro que diga que nos muestre desde el más caro hasta el más barato y aquí podemos ver estas bellezas de Batman de DC, estos son Special Edition, miren este es de 10 inch de 39.99 a 19.95, tenemos esta navecita, de DC Comic Black a Dan Pop, de 32.90 a 16.45, de Star Wars y de Game of Thrones también tenemos, miren que chévere, tenemos aquí Batman en la, tenemos aquí a Selena de la película de Batman en motora tenemos a Batman en Batimóvil y tenemos también por aquí todo esto que les voy a estar mostrando tenemos Street Fighter, tenemos Street Fighter, tenemos Captain Hooks todo esto que están por aquí tienen los descuentos, ay mira, Pocahontas de 14.90 tiene un 30% de descuento así que esta sección que les estoy mostrando es hasta un 50% 50%, un 60, un 40, un 30, mira, ET con un 30% de descuento Star Wars, miren, tenemos el vinil a 9 dólares con 3 centavos a mí me gustan mucho los de Disney, son mis favoritos y también coleccionaba antes muchos de Batman, pero hace mucho tiempo ya no compro si no me he dedicado a casi todos los de Beauty and the Beast ay que lindo, miren todos los que hay aquí disponibles para que ustedes puedan aprovechar esta oferta si te gusta coleccionar este tipo de muñequitos como a mí este es el momento, miren, para verificar si mira, Doctor Stranger, 9 dólares si tu Funko favorito está en liquidación aprovechalo a un excelente precio como pueden ver, también hay de básquetbol, de béisbol, de hockey de alguno de los personajes más importantes hay ese de Adam Pop, que bello Black Adam Pop tenemos por aquí tenemos más, estos son de series animadas mira Miki, recuerden que por ahí viene ya llegando Navidad, así que este es el momento perfecto mira de los Simpsons, que lindo el momento perfecto para ir acumulando sus detallitos para sus amigos, familiares sus hijos y yo, a mí como me gusta comprar económico y maximizar mi dinerito pienso que este es el mejor momento para, si tengo algún detalle ahí hay algo que yo sé que a alguien de mis amistades le va a gustar este es el momento para comprar ahí les mostré las tres páginas wow, mira que bello Imperial Palace Flash 8.75 pues pienso que este es el momento perfecto para comprar, ahorrar, maximizar tu chavito y adelantar las cosas de Navidad bueno mis amores, ahí les dejo en la página de Hot Topic hottopic.com puedes enviarlo a tu a tu hogar o puedes recogerlo en una tienda o enviarlo a una tienda en Puerto Rico o Estados Unidos y si te gustó este video no olvides regalarme ese like y activar la campanita para que Youtube te deje saber cada vez que tengamos video nuevo y nos vemos mañana en un video más aquí en Que Belleza de Oferta Bye Bye